Hola, buenos días, estoy en la ciudad de Moquegua, es una ciudad que creo que no es turística, la verdad, así que estoy curioso de conocerla, explorarla con ustedes hoy. Ok, ahora me encuentro en mi cuarto de hotel, que también encontré por un precio muy bueno, 15 dólares igual, o sea 60 soles, ellos la verdad cobraban 75 también, igual que en Tacna, pero yo lo bajé hasta 60 porque dije que me quedo tres noches, así que me hicieron 60 por noche, que serían 15 dólares, parece bueno. Y este es mi cuarto, entonces, es bastante grande, hay una ventana aquí, la única cosa mala es que de la ventana no entra aire fresco, porque aquí está todo encerrado. Es como encerrado, y de ahí arriba, no sé si entra aire, pero entra poco aire fresco, pero este es el cuarto, tengo dos camas, esta es grande, y el baño. Bueno, duchado caliente, todo. Bueno, entonces, vamos a conocer Moquegua. Aquí hay el pasillo, y de aquí hay una vista muy linda. Y este es el nombre del hotel. Ramza. Bueno, se llama Hostal. No sé por qué es. Hay algunos que se llaman hotel, otros hostales. Hola. Buen día, perrito. Estas son las casas típicas de esta región, también de Tacna. Bueno, entonces, vamos bajando. Es una ciudadita pequeña, la verdad. Así que todo está cerquita. Y aquí también estamos rodeados por el desierto. Es una ciudad prácticamente como un oasis en medio del desierto. Apenas sale de la ciudad hay totalmente desierto. Ayer cuando llegué aquí, de bus, la primera cosa que noté es la paz que hay en esta ciudadita. Como parece muy tranquila, como... no sé, hay una vibra muy como tranquila. Comparada de Tacna, Tacna me parecía como... más... como caótica, nerviosa. Aquí no, aquí es... como relaja este lugar. El centro cultural aquí es. Santo Domingo. Bonito. Linda iglesia. Otra cosa interesante es que en Tacna estábamos a, pienso, 100 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y mismo así hace un calor aquí. Allá cuando llegué anoche también después de atardecer hacía calor. O sea, se esfrió un poquito como cuando ya estaba en la 9 de agosto. Ah, mira que linda. La verdad, bastante linda. Parece una iglesia de Europa. O sea, si no sabía que estaba en Perú, parece casi estaría en Austria. Una iglesia de Austria. Tiene un poquito un estilo como barocco. Este estilo es el estilo barocco que hay en Austria. Hola. ¿Es un estilo barocco este? Sí, colonial. ¿Colonia? Sí. Porque yo estuve en Austria y hay un estilo parecido. Silano. Sí. Europeo. Sí. Soy italiano yo. Italiano. Sí. Y las imágenes son europeas. Sí, sí. Este Francisco es travesero. Ajá. La virgencita, la mercés, esa es española. Ok. Sí. ¿Ustedes son turistas? No, no. Vivimos con los dueños de casa. Sí. 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 Wow. Los detalles. Mira qué decoración. Wow. Allá también es lo mismo. Increíble. Y aquí también hay algo. Aquí para confesarse. Para confesar los pecados. Muy lindo. Buen día. Muy lindo. Muy bonito. Muy bien. Entre Dull. El bosco está en Austria. Muy lindo. Vamos a ver. Sí. No es mucho. Qué rico. También aquí bien. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llaman? En cuerpo. Santa Fortunata. ¿Ah, Italiana? Está en cuerpo. ¿De verdad? Sí. Vaya a las casitas parroquiales y ahí le van a regalar un folletito. Acá. ¿Qué explica? Sí, voy a ver si yo puedo sacar uno. Ok. Gracias. Gracias. Espero aquí. Un pequeño. ¿Así? Sí, tengo. Gracias. Y acá está el himno de Santa Fortunatita. Ok. Así es. El himno. Se canta. Y acá está así. ¿Y sabe cantarlo? Vamos a ver, ¿eh? Voy a sacar. Ojalá que pueda. Ya, este es el himno de Santa Fortunatita. A la mártir de Cristo cantemos, celebrando su triunfo inmortal. Pues Fortunat en la gloria más pura, de Moquegua la Hidalga ciudad. Desde Roma a la eterna viniste a esta tierra de vida y de sol. Tus sagrados y reales despojos se conservan aún como ayer. Ojalá que esté bien. Es Moquegua la tierra adoptiva será siempre la santa querida. Pero en cambio nosotros pedimos, tu bendita y eficaz protección. No sé si estará bien. A la mártir de Cristo cantemos, celebrando su triunfo inmortal. Pues Fortunat en la gloria más pura, de Moquegua la Hidalga ciudad. Ojalá que esté bien. Gracias. Muy lindo. Ya, gracias. Y acá está un poquito de la historia. Ya, Alea sabe ver más, sino que ahorita es lo único que hay. Ya usted se la lleva. Ella es de Palestina. ¿De Palestina? Sí. ¿Y cómo llegó aquí? La trajeron unos señores que se iba a quedar en otro lugar y comenzó a pesar. No, acá comenzó a pesar fuerte cuando llegó acá y ya no la pudieron sacar. Algo así es. ¿Así? Sí. Pero sería bueno que entre a internet y de repente encuentre ahí la historia. Ok. Muchas gracias por explicarme. Muy amable. De nada. Gracias. Ojalá que haya cantado bien. Sí, muy bien. Gracias. Hasta luego. Estoy sorprendido con la belleza de esta iglesia. Es una belleza muy bonita para el mismo tiempo, muy sutil, muy humilde. Mira qué linda esta pequeña fuente. De verdad hay algo aquí que me recuerda a Austria, no sé por qué. Este tipo de esculturas. África. Me recuerda mucho a Austria. Mira, también el estilo de aquí parece como en París. No está. Hola. ¿Qué vendes? Queso. Helado. Es típico de aquí? Sí. Queso helado. Interesante. Gracias. Mira qué. Arquitectura antigua. Aquí se ve muy bien la catedra. Ya, ya, ya sale. Estamos en camino. Ya. Mira qué linda. También un poquito abandonado parece. Y esta es la plaza de armas. Aquí está escrito Mokeiwa. Ahí parece como se puede irse allá arriba. Mira qué linda. Hola. Hola. Bien, bien. ¿Te conoces mi tierra? Sí. Muy linda ciudad. ¿De dónde es usted? Italia. ¿Italia? Sí. Gracias. Goza de la tierra. ¿Ya has comido un Mokeo o te oías? No, alguno comí. ¿Y te vas a ir a comer? No sé. ¿Y te vas a ir? ¿Te gusta comer? No, 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 no. No puedo hacerse. Uy, no, no. Fíjate y el siguiente bendigo. Gracias. Chao. Entonces aquí hay esta fuente bonita, con los detalles, lindísimo. Mirad qué cosa. Ahora parece estar en Austria, la iglesia también como suena, es tipico de Europa. Ah, y esta fuente también muy linda, ¿sabes quién la dibujó, o sea quién la proyectó? Eiffel, que es el mismo arquitecto que proyectó la Torre Eiffel en París, proyectó también esta fuente. Y por eso que tiene esta vibra un poquito europea, esta ciudad. No creo equivocarme. Mira. Los animalitos. Mira qué vista. Ay, qué bien, qué bien. Qué sensación usted tiene a través de la pantalla. Una sensación de tranquilidad, de paz, de relajamiento. Me imagino. Yo percibo eso mucho. Por eso me encanta este lugar. Hola. Ahí también hay un museo. No, vamos, dámeme la máscara. No. Cuentos para no estar solo. ¿Biblioteca? Sí. Creo que es la biblioteca más pequeña que vi en mi vida. Interesante. Ahí está un pastel. Pastelcito. Hay un pastel aquí. Es pan. ¿Es pan? Se puede probar. Es la secretaria. Ah, ok. Gracias. Sala de exposición del Museo Mariategui. ¿Es un museo? Sí. Le voy a explicar. Esta casa está destinada a dar a conocer a los turistas, a todo el mundo. En la vida de un gran maquillano. ¿Ah, sí? De un museo, José Carlos Mariategui Lachira. Ah, Mariategui. José Carlos Mariategui Lachira. Tegui Lachira. Es un gran historiador, periodista, psicólogo, que luchó por los derechos de las personas. Ok. Y fue muy introducido por Carlos Mariategui Lachira. Ah, ok, ok. Pero el corredor es el Partido Socialista. Es muy diferente al marxismo. Ok. ¿Usted de qué país viene? Italia. Italia. ¿Se comprende? El italiano es parecido. Sí, sí. El español es parecido. ¿Se puede entrar? Claro que sí. Te voy a contar de que José Carlos Mariategui encontró el amor en Italia. ¿De verdad? ¿Cómo el amor en Italia? ¿Encontró el amor en Italia? No sé, te estoy explicando. Déjame explicar. Sí, sí. Ah, ¿viajó entonces? Yo soy el guía. No me interrumpas, por favor. Ok. Este señor, cuando fue a Italia, encontró su amor en... en Minerva. La cual tuvo cuatro hijos. Ajá. Usted acá se va a sentar. Ajá. Y va a ver un video. Ajá. De doce minutos, donde se les va a explicar la vida de este hombre. Ok. Y cómo llegó a Italia a Oroco. Ah, perfecto. Gracias. Ah, tome asiento, por favor. ¿Aquí? Ya, aquí. Sí. Al final, cambiamos de duda. Ok. Ah. Y usted de qué parte viene? Venecia. Sí. Ah, mi botella. Sí. Venecia, la bella Venecia. Sí, sí. Me encanta el agua. ¿Este era él? Sí. Vas a ver. Vas a ver la vida extraordinaria de este gran Makiwana. Ah, sí. Casado con una italiana que nació en Minerva. Ah, en Ginebra. Minerva. Ah, Minerva. Ok. Es Italia. Ok. A ver. Andeamos. Escúchenme. José Carlos María Feliz es uno de los más importantes... Esto es el encuentro en el mundo. ¿Vale? Estén en el mundo. Sí. En esta casa, en Huacho a la izquierda, en los años de 1925 y 1903. María Feliz recogía en numerosos artículos sus preocupaciones por el arte y la cultura de su tiempo. Como él decía, fue mostró por un impulso vital hacia la literatura y la vivió no como un hecho, sino como una pasión. Nació en Oquegua el 14 de junio de 1894. Luego de una breve estancia en Huacho, con su madre y sus hermanos, se trasladó a Lita para hacer tratamiento de una gran enfermedad, razón por la cual no pudo terminar su educación escolar. De esta manera, se convirtió en un autodidacto. Con 14 años, empezó a trabajar al diario de la prensa como operario, pero por sus precoces capacidades intelectuales, asciendió la plana principal de dicho periodo. María Feliz, como intelectual y político, tuvo dos rasgos muy saltados. En primer lugar, un escritor precoz, teniendo en cuenta que la mayor parte de su obra lo escribió hasta los 35 años. En segundo lugar, María Feliz tuvo autoridad, ya que debido a un accidente que sufrió durante su niñez, tuvo que abandonar la escuela. Su formación la revisó realmente como periodista, escribiendo crónicas, relatos, inclusive notas policiales. Con el tiempo, se ganó el formar parte de lo que estaba más importante de la prensa y ascendió hasta finalmente tener su propio periodo. Fue colaborador de diversos medios escritos como el TAR, TULU, Colónica y El Tiempo. María Feliz también fundó y dirigió publicaciones propias como Nuestra Época y La Razón, a través de las cuales tomó contacto con los principales dirigentes del movimiento breve y de la reforma universitaria. En 1919, como se recuerda, Leguía subió el cargo. El gobierno de Leguía encontró al país en una etapa concursa. Los trabajadores habían comenzado a alcanzarse. Era el periodo en el cual los gremios pasaban a convertirse en organizaciones sindicales. María Feliz llega a Europa en 1919, se admira el nazismo y se identifica con la Revolución Rusa. Aunque recibió principalmente Italia, donde se casó con Anna Kierke, viajó a Francia, Alemania y Austria, donde no llegó a conocer la Rusia a Washington. Tres son los temas que María Feliz vive con gran preocupación. El primero de ellos se refiere precisamente al surgimiento de las luchas populares en los países de Europa. Es decir, el surgimiento y la afirmación de la clase obrera, como una fuerza social capaz de avanzar por la transformación de la sociedad. Un segundo gran fenómeno que pudo estudiar Mayakili fue el surgimiento y el ascenso del fascismo. El problema era bien simple. El gran capital, el capital financiero, tenía que hacer frente al ascenso popular y a las luchas de los trabajadores y no podía hacer frente sino a través de acciones de pueblo. El fascismo tuvo la idea de que había que levantar un movimiento contra la clase obrera, acusándola de ser responsable de la crisis, porque los trabajadores tenían privilegios a diferencia de otros segmentos de la población. El surgimiento del fascismo fue caracterizado por Mayakili como lo que era, un régimen antiobrego, un régimen antipopular, contrario a las necesidades y expectativas de los países y de los pueblos. El tercer factor que Mayakili destruyó en Europa fue el surgimiento de los partidos comunistas. de aquí se ve súper lindo. Qué rico, me encantan estas puertas con piedra. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde eres? De Uruguay. ¿Ah sí? ¿Tú? Italia. Buena. Turista. Bienvenido. Gracias. Muy buena tierra, América. Sí. Aquí se vive del arte también. Ah sí, se vive del arte. No es igual que en Europa, pero yo viví en España ocho años. ¿Ah sí? ¿Y cómo es? Es bonito también. ¿Sí? En Sudamérica también. He vivido en toda Sudamérica. ¿Ah sí? Toda. Colombia. Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Brasil. Yo he hablado muy bien también. ¿Sí? Yo he hablado muy bien. Qué bien. ¿Y te gusta el Perú? Es bonito Perú. Sí. Cualquier país de Sudamérica me gusta. Sí, sí, sí. ¿Es tu preferido? No tengo. No tienes. Ni siquiera Uruguay. Ah sí. Es bonito también. También. Argentina también. Ok. Paraguay. Bueno, tendrás que conocer Uruguay entonces. Un día. Tienes que ir. Es bonito. Gracias. Nos vemos. Vamos. Voy a continuar. Chao. Sí, es como un pueblo la vibra que hay. Un pueblo tranquilo. Sí, sí. ¡Incredonos! Nos vemos. ¡A giantos! Siempre es bien y boca de rodillas, siempre es bien y boca de rodillas, siempre es bien y boca de rodillas. ¡Congreso, escucha el pueblo de refugia! ¡Maestro, consciente, jamás será sirviente! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¡Paro Nacional del Maestro! ¿Paro Nacional del Maestro? En todo el país. Hoy y mañana. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con el gobierno. ¿Es sueldo bajo? ¡Eco! ¿Sabes que el dinero se trata? Ajá. Sí. ¡Maestros en las calles por culpa del gobierno! ¡Maestros en las calles por culpa del gobierno! ¡Maestros en las calles por culpa del gobierno! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡La dictadura va a caer! ¡Hola! ¿Hacen café? ¿Qué? ¿Espresso? ¿De verdad? ¿Cuánto vale? El café, aquí están los precios, el espresso solo está 8 soles, el americano está 9... ¡8 soles! ¡Oh, es carísimo! En mi país vale 4 soles un espresso. Aquí un café, no sé cuánto vale, porque aquí en Perú el café es carísimo. O sea, porque en mi país un café vale 1 dólar, aquí valen 3 dólares, 2 dólares. ¡Hola! ¿Hay una carta? Esta es la carta. Gracias. Un café vale 1 dólar y medio. Espresso. Perdí unos plazos porque necesito de un ayunón. Bonito lugar ahí. Este cafecito se llama La Estación. La Fe Dulcería. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hermanos, no lo dejo en la noche. No puedo ser ni ya sin ese paso. No puedo ser ni ya sin ese caso. No puedo ser ni ya sin ese caso. No puedo ser ni ya sin ese caso. ¡Qué horrible! En el medio de la ciudad hay unas palestras de gente. Hola, es gratis. Hay que pagar para entrar? No. Hola, que están jugando? Voli. Si, pero quien juega? Escuelas? Es una final? Es un partido importante? No, no, no. Calmantes, calmantes para hacer las mejores paletas de fruta de Moquegua. Calmantes. Calmantes. Es de Moquegua. Claro, pura fruta. Y cuanto va? Lúcuma, fresa, mango, chocolate, coco, arándano, maracuyá. Hay para probar? Si. Que sabor te deseas? No, no. Mango? Mango te gusta? No, no. Ahora lo puedo porque no tengo mucho dinero. Tengo que irme al mercado. Te voy a invitar una. Verdad? Que sabor te gusta? Mango, chocolate, lúcuma, maracuyá, fresa. Maracuyá. 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 Muy amable, me voy a invitar. Gracias. Pingüino, marca Pingüino. De verdad? Pingüino. Agua publicidad entonces con el video. Ah, te agradezco. Espero que ponga YouTube. Como se come? Acá primero vemos paletas. Pero ahí es plástico ahí. Es plástico. Lo rompes, lo rompes y lo vas jalando. Ah, me puedes ayudarme? Bueno, lo sacamos de acá, mira. ¿Cómo te llamas? Steve. Ah, yo también. Estefano. Steve. Yo, Estefano. Estefano. Mucho gusto, parecido. ¿De qué país eres? Italia. Ah, Italia. Buongiorno. Bienvenuto. Pingüiniño, pingüiniño. Pingüiniño. Vamos a ver, lúcuma, lúcuma. Maracuyá. Ah, maracuyá, sí. Disculpa. Tengo que abrirlo bien. Ok. Maracuyá. ¿Cómo se llama esto? Pingüino. Pingüino. Paleta de pura fruta. Pingüinos. Saludos desde Moquegua para Italia. Suerte. ¿Y por qué ella está con esta ropa aquí? Es una vestimenta de la parte alto andina. Ah, pensaba que era carneval, que se despesaba. No. Si hay chocolate, amigo. Hola. Hola. Me explica cómo se abre esto. Porque es difícil con el plástico. No, usted va comiendo, comiendo y así nomás. Ah, ok, ok. Jalando. Gracias. Vas comiendo y jalo. Gracias. Es lo que es blanco. Me cambias de busto. Muy amable. Qué amable la gente en esta ciudad. Es maravilloso. Es maravilloso. Así que, ¿cómo hago para sacar? Mientras... Vas comiendo, vas jalando para abajo. Ah, sí? Vas comiendo, bajando. Porque se va descongelando y solito. Baja para abajo. Ah, ok, ok. Gracias. Aquí, me imagino que son cosas típicas de aquí. ¿Es dulce típico de Moquegua? Sí, los alfajores. ¿Cuáles? Estos? Los de acá. Estos suelen pasar. Ah, estos. Son dulces típicos. ¿De qué está hecho? ¿De maja blanco? Es un maja especial que hace. Ah, sí? Tradicional. ¿Y cuánto vale? Un sol además. ¿Un sol? ¿Cómo un sol? Nada como un sol. ¿De verdad? Entonces voy a probar uno. Baratísimo. Un sol. Es baratísimo. Un sol. Ponlo aquí porque tengo la cámara. ¿Puedes guardarme este un segundo? El churro. El churro. El churro. Vamos a probar. ¿Cómo se llama este dulce? Alfajol. Ah? Alfajol. Alfajol. Está hecho de maja blanco. Vamos a ver cómo es el sabor. Un sol. Es muy poco. Sería como 25 centavos de dólares. Está muy rico. Está todo suavecito. Y adentro hay una cremita. ¿Qué cremita es? Maha blanco. Guau. No puedo creer que vaya solamente un sol. Sabe que va a llegar 5 soles. Mmm. Muy rico. Muy rico. Es de queso. Gracias. Muy solo. Le regalé a él la chupeta de amarguía porque yo entro en el agua, la cámara en la mano, lo puedo todo, me huevo el ojo. Aquí hay jugos. Hola, ¿qué jugo es? Para mi alma y morado y piña. Bonito. Wow, se ve muy rico esto. ¿Cuánto vale? Es de rastadilla. ¿Cómo? Rastadilla. ¿Cuánto vale? Siete. Siete. Wow. Gracias. Siete soles para una rastadilla que son hechas de hielo y agua y para el dulce un sol solamente. ¿Me entiendes? Caramelo. ¿Caramelo? ¿Cuánto vale? Un sol. Un sol. Ah, pero aquí hay mercado. Hola. 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 Bien, gracias. Aquí, ¿verdad? Es un bazar donde venden de todo, de todo, de todo, de todo. Pueden encontrar de todo. Mira. Jajaja. ¿Venden de todo aquí? Claro. Wow. Hola. ¿Cómo están? Sí. Bien. Qué linda esta señorita. Ah, sí. Te está grabando. ¿Cómo estás? Sí. Amiga. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dice. ¿Cuántos más? ¿80? No se acuerda. No se acuerda. No. No importa. Jajaja. ¿Usted de dónde viene? De Italia. Ah, de Italia. Mire. ¿Y qué tal le parece el Perú? Moquegua me gusta mucho porque tranquilo. Tranquilo, ¿no? Ya le salió, señor. Se siente como una vibra muy de paz, de tranquilidad. Todos los chicos. Sí. Sonríe, sonríe, Panchita. Te está grabando, Panchita. ¿Se entiende? Panchita. Panchita se llama, Panchita. Ah, ok. Panchita. Sí, hasta barbería. Hola. ¿Eres dominicano? No, colombiano. Ah, colombiano. ¿De dónde? Cali. Cali. Medellín. Ah, Medellín. Yo estuve en Medellín. Bonito. Santa Fe de Antioquia también. Jardín. ¿Conoces? No. ¿Bello? Sí, sí. Conozco ella. Nachimano. Estuve cinco meses viajando por Colombia. Mi lugar favorito es Cali. Cali... Las caleñas son bien lindas. Jajajaja. Aquí el mercado central. Mira cuántas especias que hay aquí. Oh. Jajaja. No entiendo nada de cuántas cosas hay. Hay un caos de productos. No sé cómo la gente hace para encontrar las cosas aquí. Hola. Jajaja. Aquí venden flores. Hola. ¿Cuánto vale una flor? ¿Cuál? Dos soles. Dos soles. Dos soles. Dos soles. Barato. Barato. Trabajando y mirando telas. Jajaja. Ah, es ajo. Estás preparando el ajo. No. Sí. Aquí en Perú no teca en los mercados. Ellos abren los ajitos ahí. Los pillados de ajo y lo sacan la cáscara. Lo venden como ya abiertos. Así, en bolsitas así. ¿Ves? La toma de aquí. Que lo abre. Aquí abren los... ¿Cómo se llama esta verdura aquí? ¿Vainitas? ¿Vain? ¿Cómo se llama? Alver. Alver. Sí. Sí. También lo mismo. Y lo venden así. Entonces, venden las bolitas así. Gracias. Venden ya todo abierto. Aquí venden... Hola. ¿Estás grabando? Sí, sí. ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? Sí. ¿Italia? ¿Estás paseando? Sí. Paseando, conociendo. Explorando. Jajaja. Aquí hay el queso. ¿Es el queso? Que es mantequilla. Mantequilla. ¿Cómo? ¿Estás grabando? No, no. Soltero. Libre como un pajarito. Ah, no, no. Prefiero estar libre. Me gusta la libertad. La libertad no tiene precio. ¿Ah? La libertad no tiene precio. ¿Y los encadenados, sí? ¿Cómo? Los que están casados. No, casarse como una prisión. A prisión. A mí me gusta estar libre. Jajaja. De acá me te vas, por favor. ¿A dónde te vas a ir? De aquí? De Argipa. Ah, ya. Próximos días. ¿Vas a conocer? Sí, voy a conocer todo Perú. Y grabando, y conociendo, explorando. Jajaja. ¡Gracias! Jajaja. ¿Cómo te llamas mejor? Estefano. ¿Estefano? Sí. ¿Y tú? Yo soy Sonia, él es mi hermano. Ah, pensaba que era el esposo. Sí, es hermano. No, no, no. Somos hermanos. Por eso pensaba que estaba geloso que yo hablaba contigo. Ah, no, no. Jajaja. Tráele pues una. No tienes hermana, soltera, es soltero. Ah, no, no tengo hermana, tengo solamente hermano. ¿Sobrinas? No, nada. ¿No hay nada? No, solamente hombres y mi familia. Amigas. Tráeme una para hacerlo casarte con él, para que se quede aquí en Moquegua. Jajaja. ¿Italia, dices? Sí, sí, sí. Allá tengo, su hermano está en Italia ahorita. ¿Ah, así? Sí, allá. Ok, ok. Su hermano. ¿Es tímido? ¿Tímido? No, no es tímido, está comiendo. Ah, ok, ok. Está comiendo. Bueno. Mucho gusto. ¿Qué hay más para conocer aquí? ¿El mercado? ¿No te has ido? ¿Has comido? No. ¿Hay para comer aquí? Claro. Puedes irte a comer al campo. ¿Al campo? Claro. Me gusta irte a comer un cuy. Ah, sí? Ah, no me gusta, no. ¿No te gusta el cuy? No. ¿Chicharrón? No, no. Soy vegetariano. Ah, te comes pura pasta, ¿no? No, no, verdura. Fruta y verdura. No, acá vas a encontrar la comida con carne. Ah, ok. Bueno. Tienes que comer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No vas a morir de hambre. Ah, ok. No, no. No, tienes que comer. Bueno. Acá también venden, por acá arriba también venden comida. Ok. Sí. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Aquí hay fresas. Tú eres la fresa más rica. Esa rojita como las fresas. Yo soy la más rica. Mis labios rojos arriba y abajo. Sí. Muéstame los labios. Ja, 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 ja. ¿Qué te coge? No, esa fresa. Te acosame. Te estoy acosando, no, no. No. Ok. Porque alguien me dijo que te estoy acosando, no. Y yo, no acoso mujeres. Ja, 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 ja. Gracias. Hola. ¿Y qué hacen aquí? Caña. Caña. Jugo de caña. ¿Cuánto vale? Dos soles. Oh. Voy a probar uno. No puedes hacerme por un sol. Uno pequeñito, más pequeñito. Para probarlo. Para que se ponga una generación de taxistas. Y de ahí nazca. Y... Ah, lo pones aquí adentro. Ah, todo manual. Pensaba que tenía la máquina con el motor. Wow, todo manual. Y aquí sale el juguito. Ah, tranquilo. Wow. Gracias. Vamos a probar el juguito de caña. La última vez que probé juguito de caña fue en Vietnam. Vietnam hace diez años. Atrás. En Vietnam. En Vietnam lo hacen en la calle también, eso. Ahora tienen la máquina con el motor. Eléctrico. Está bien dulce. Sí. ¿Es bueno para la salud? Sí. ¿O es malo? ¿Te bebes diabético? No, es natural. Está muy dulce. Muchas gracias. ¿Y esta hierba que es? Hola. Buen día. ¿Qué es esto? ¿Es albahaca? Alfalfa. ¿Eh? Alfalfa. Alfalfa. ¿Y para qué es? Es para el escuí, para las hierbas, para las vacas, para las ovejas. ¿Para qué? Para las vacas, para las ovejas. Ah, no para los hombres. No para las personas. No para las personas. También llevan para las personas. ¿Para los animales más, para comer? Para comer como jugo. Ah. Sí. ¿Es mi alfalfa? No sabía que vendía esta hierba para los animales. Este es ese. Ay. ¿Dónde vas a mandar mi alfalfa? Sí. Hola. Hola. ¿Y estos animalitos? No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se muere? Se muere. Pobrecito, no pueden ni respirar así. Quería solo mirar como es. Se muere. ¿Cómo se muere? Hace daño. ¿Por qué? Se muere. ¿Cómo? No dice nada. Solamente quiero mirarlos. No me deja mirarlos. Claro. ¿Por qué? Quiere verlo. Solo quiere mirarlo. Quiere verlo. No, es que está mirando y va a tomar fotos. ¿Qué problema hay? Es que les hace daño. Es que en mi país no hay estos. Es bueno. Les hace daño. ¿Qué daño le hago? No hay daño. ¿Qué daño puedo hacerle? Es solamente para mirarlo. Si usted viene a mi país, yo le muestro a mi país. No, no hay problema. Yo soy aquí para mirar su país. No me dejan ni mirar los animalitos. Bueno, gracias. Y aquí estamos un poquito más arriba donde se ve toda la ciudad. Por lo menos. Allá se ve también las montañitas. Y allá al fondo, no se si se ve, hay un Cristo. Igual que en el Rio de Janeiro. Un Cristo con los brazos abiertos. Un Cristo blanco. ¿Ves allá? Allá se ve un poquito el Cristo encima de la montaña. Ahora vamos a tomar una buseta para irnos allá al Cristo. Me dijeron que aquí hay bus para un sol. Que sería 20 centavos de dólares. Y lo lleva allá arriba. Vamos a ver. Yo tengo que irme hasta el Cristo. Para irte, ya pueden ver las noticias. Un sol vale, no? Aquí hay una estatua. ¿De qué es esta estatua? La plataforma, la radio. ¿Qué? Ya también. Un botita más levantante. Se están en cuenta del cerdo. Por ejemplo. Lo que había declarado. El alcalde de San Cristó. Que fue su gerente. Gerente de la municipalidad. Y se eligieron. Un sol. Vamos a estar vivo. Qué encantado. Un sol. Es un simple capricho. De luz familiar. Y de luz familiar. Está a tu mundo. Y se entiende. Hay gente que me refora. De lo que está haciendo el provocador. Estoy al día. De lo que hace. Y lo que no hace. Agregó. El produjo. Tranquilo nomás. Sereno. Porque no sirve cantar pictóricos desde el tiempo. Acuérdense siempre de esa frase que decía la huevita. Cerca del hermoso crema el pan. Muy, muy de razón, por ejemplo, el pescado. Vamos a ir con Rufino Motta 1221. Rufino Motta, adelante. Vamos a ver a Cristo entonces. Qué lindo aquí como un oasis para ponerse como un oasis. Podemos sentar, también un barcito aquí, con esta maravilla, para dejar aquí en el parque con hierba. Qué bonito parque. Ahí está, Cristo. Me voy a cocinar aquí, hace un calor. Vos, todo el calor. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias por ver! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Qué vista! ¡Ah! ¡Ah! Puro desierto alrededor. Así que Mokeiwa de verdad es como un oasis en medio del desierto. ¡Uff! Un poquito de sombra por fin. Ahora son una de la tarde, donde el sol es más fuerte. Bueno, creo que con esto terminamos el video de hoy, así que como viste no hay mucho que conocer aquí. Es una ciudad pequeña. Pero bueno, me parece una ciudad bastante tranquila y linda y espero conocer más sudaditas así porque la verdad a mí me gusta conocer también lugares que no son turísticos. Y la verdad me encanta conocer lugares auténticos. Bueno, los saludos a todos de aquí y nos vemos a la próxima entonces. ¡Chao, chao! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima!